Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Lola Lo tienes bien merecido Llegamos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mire, no suspire, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mire, no suspire, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Ay, este secreto Ay, este secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor